Ni siquiera con una llamada Un mensaje y todo terminaba Sabes que yo no me lo esperaba Sabes que yo estaba enamorada Y cuando yo te pregunté Dime cómo, dime por qué Dijiste que todo iba a estar bien Lo que no quieres saber Es el daño que me hiciste Te llevaste entre las manos Todo lo que prometiste Y desde que tú te fuiste Ya no me consuela nada Y yo aquí sobreviviendo Dime si no sientes nada Porque tú no quieres ser Lo que no quieres saber Dices lo que tú quieres oír y te escondes Solo pa' que duermas mejor en las noches No me digas que ahora solo soy tu amiga Si ayer me besabas diciendo eres mía Y cuando yo te pregunté Y cuando yo te pregunté Dime cómo, dime por qué Dijiste que todo iba a estar bien Lo que no quieres saber Es el daño que me hiciste Te llevaste entre las manos Todo lo que prometiste Y desde que tú te fuiste Y desde que tú te fuiste Ya no me consuela nada Y yo aquí sobreviviendo Dime si no sientes nada Porque tú no quieres ver Lo que no quieres saber Lo que no quieres saber Te lo miras a otra parte Narcisista tan cobarde Esa gracia me destruiste Mira lo que hiciste Mira lo que hiciste Mira lo que hiciste Y aunque no quieras saber Estoy llorando Ya no me hiciste